Al dar a conocer esta información, el líder de la CROC en el país, Isaías González Cuevas, comentó que en estos días se reunirán más de 5.000 congresistas. Informó que los temas fundamentales serán la transparencia en las cuotas, el valor del voto directo, entre otros, y puntualizó que este encuentro será clausurado por el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coswell. Es una organización que crece y bueno, lo vamos a tener aquí. Y en la clausura viene el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coswell. Además, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, confirmó su presencia en Los Cabos para el viernes 20 de abril. La visita del candidato obedece a la invitación que le giró el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, Isaías González Cuevas. Gabriel Camacho, Meganoticias.